En diferentes emisiones hemos dado la noticia, hemos dado el seguimiento al pequeño bebé Alexis Josué, que nació con una malformación en una de sus piernas. Lamentablemente en el hospital de Alta Verapaz, este bebé le aplicaron mal la forma de tratarlo y por lo tanto tuvo que ser trasladado al hospital general San Juan de Dios, en donde lamentablemente falleció. Y tempranito me levanté, me rasuré, fui a ver mi tesoro, dije yo, y a ratillo terminé de rasurarme, y se llamó la doctora, me va a dar una infirmación, me vine corriendo, yo pensé que era buena, sí, me llamaron, cuando escuché a mi bebé que ya falleció, me fui tranquilo, me fui llorando desde aquí a traer a mi esposa, y no venimos a despedirle. Las esperanzas por tomar a su bebé en completa salud y llevarlo a su hogar, se esfumaron este martes para don Luis y doña Elsa, cuando les informaron que su pequeño Alexis Josué falleció. Doña Elsa dice que su bebé, Alexis Josué, nació bien, y en 10 minutos todo cambió. Yo lo vi cuando nació, me enseñaron en una plagadita de bebé, yo lo vi pero no está a su pieza, no, no está a su pieza, y cuando llegó a mi cama, después de 10 minutos, llegó mi bebé, después está una venta, ¿la venta? ¿Pero? Ajá. ¿Qué le dijeron la doctora? Ni, no, no me dijo nada, la doctora ni nada, enfermera. Entonces cuando una doctora entró en su turno, y ahí, ahí, miren, quiero ver su pieza, su bebé, ahí, miren la cama, está negro, está sangrando su dedito, su pieza. A mí no me explicaron nada, a mi esposa le explicaron que nació con pieza torcido, lo quisimos componer, y ahí está el piecito, por eso está así. Entonces dije yo, ¿por qué no me dijeron a mí? Y soy su papá. Desde ese momento, Alexis no dejaba de llorar por el dolor de su pierna. Cuando yo vine a la tinta, al hospital de la tinta, ya no quería nada, ni mamá, no quiere nada, ningún, no hay, no, de hecho, no hay nada, ni tomé mi bebé. Cuando yo llegué acá, yo vine acá, en el hospital, no hay nada, no está mamá. Don Luis interpuso la denuncia, y el tema está en investigación, pero más que eso, él pide que estas acciones no se repitan. No quiero que le lastimen otra vez a otro chiquito como el mío. Si desea apoyar económicamente a la familia, lo puede realizar a través de la cuenta de Banrural número 4254-110891, a nombre de Juan Carlos Yaxcal, Reyes, y al teléfono 5582-9083, con Celeste Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!